Ahora se podrá hacer algo, ¿no? Sí, pues esto es un recorrido en realidad, pero... ¿Sabes por dónde lo puedes agarrar? ¡Qué p***! Señor productor. Cada vez hay más chicos jóvenes. Es una cosa que... Venía pensando todo lo contrario. ¿Ah, sí? Venía pensando que, claro, que finalmente es una feria para 30, 40, o no necesariamente. No, no, para nada, o sea... Acabas de destrozar mi preconcepto, lo que es perfecto. Sí, claro, o sea, uno dice vinilos, ¿no? ¡Ah, la nostalgia de los 80, ¿no? Para no irnos ya más lejos todavía, ¿no? Pero, este... Oren mucho chicos jóvenes. Ahora cuando recorras... Chicos, no te miento, desde 15 años a 25, así, que están muy metidos en toda la onda. ¿Y eso me ves más este año, el año pasado, es algo que va viniendo? Lo veo creciendo cada vez más. O sea... ¿Jóvenes? Jóvenes, jóvenes. ¿A qué crees que se vea? A que... Primero, todo el fenómeno Taylor Swift, Lana del Rey, ¿no? Que sacan ediciones cada vez más bonitas, edición de color. Y como lo comenté en alguna otra oportunidad, los chicos tienen ahora una cosa muy bonita de apoyar a su artista. Entonces, ellos saben que, claro, escuchan el Spotify y les cae, pues, a su artista le cae el 0.00001. Pero al comprar un formato físico, un vinilo, no solamente es una cosa bonita para el consumidor, porque tienes el póster, el disco de color, además de las canciones, sino que sientes que estás apoyando realmente a tu artista. O sea, eso me lo han dicho varios chicos, o sea, cuando yo les pregunto, este... Oye, ¿por qué te gusta comprar vinilos, no? O sea, ¿por qué no los escuchas en Spotify, por decirte? No, este... Y me dicen eso. O sea, me parece maravilloso. O sea, me parece esa jugada de puta madre. Ahora, como productor, genial que eres tú. Tengo otra idea, a ver si se puede hacer. Si voy a cada stand a preguntar por un vinilo raro que tenga una edición súper especial, ¿encuentro o no tan? O sea, vinilo raro, ¿me entiendes? Sí, claro. No, yo creo que cada uno... Ese es el sitio ideal para que cada tienda luzca sus joyitas, ¿no? Porque vinilos.p, si te digo, oye, de los tantos que tienes, muéstrame algo que tú consideres joya. No sé si porque te gusta, por la edición, por lo raro... Claro, va a ser algo subjetivo, ¿no? O sea... Totalmente, ¿podemos ver? Claro, por supuesto. A ver... En este caso, ¿qué te animas a mostrarnos y por qué, por ejemplo? Ya, te voy... te voy a mostrar algo... Mi pregunta se entiende, ¿no? Sí, por supuesto. Mi primera idea fue mostrarte uno de Yola, que tengo un disco Yola. Increíble, ¿no? Tengo toda la colección de Yola, vinilo. Ya, vengo. Que tiene ya mucho vinilo, pues. Mucho, mucho. Ya, miran. Esto de por sí es una joyita. Yo veía esto de chivolo. Es por Billy, compadre. O sea... Ya es lo caso, ¿no? ¿Puedes sacarlo de la bolsa un segundo? Compraba un disco centro de Héctor Roca, miradón. Acá está. Claro, Héctor Roca. Y mirad. Es por Billy, que fue la majota, no sé si algún mundial o de algo, con la FIFA y todo. ¿Por qué es importante mostrarnos este disco para ti? Porque yo creo que es un flashback a la infancia de muchos, ¿no? O sea, te acaba de pasar seguro ahorita, ¿no? Este... ¿Sabes quién estuvo en la habitación de Henry Spencer luego de 16 años? Sí, sí. Bruno Finasco. Que hola, puta madre. Extraordinaria. Que hola, puta madre. La gente más inesperada me ha comentado esta entrevista. ¿Esperada cómo? Como que un amigo que es italiano, que no sabe nada de la tele, ni de la farándola, ni nada. Pero sabe que yo trabajo con Bruno, ¿ya? Y me dice, oye, el otro día el chico que trabaja contigo, lo vi con esto que el taxista puso. No, no entraban entrevistando a Henry Spencer, creo que se llamaba. Yo no quería que termine la carrera porque quería seguir escuchando a los viejos. ¿Cucha, estás rec... ¿Sabes lo que es brandeado? No. ¿Has escuchado la palabra brandeado? No. Es una gringada para decir... ¿Sabes lo que es brand? Ya. Marca. Ah, sí, no sabía eso. Brandeado, en inglés significa marca, brand. Brandeado. Estás recontrada con marca. Claro, claro. Estás brandeado de strokes. Y si bajas un poquito... Y si bajas un poquito... Escúchame, tú eres el hombre de marca. ¿Te has dado cuenta? Sí. Me gusta. Me gusta. Mira el p***o del que gritar. ¿Estoy gritando? No, no. ¿Estoy gritando ahorita? ¿Parece? Una foto a alguien. ¿A quién? A alguien que me tome la foto. Ahí viene mi pata. Humberto, ya ven. Toma una foto con mi pata, por favor. Pasó corriendo a Lexi de 6 voltios. ¿Para un pata cruzador, no? Ah, sí. ¿Pero salió bien? Sí. Chao, tío. El hombre marca... Ya. Rebe. El hombre. Hola. ¿Qué tal? Bien. Acá para enseñar un par de preguntas. Así es lo que sí. ¿Estamos en vivo o qué? ¿Cómo es? No, no estamos en vivo. Pero lo podemos registrar más o menos. Es un micro. Es un Ryzen. Qué bonito. Está oxidado. ¿Estás dando cuenta? Sí, está oxidado. ¿Cómo es? Tiene año. Sí, tiene. Lindo. Perdón, ya. Perdón por la interrupción. Me dejé llevar por el micrófono. ¿Qué hay? Sí, ¿qué hay? ¿Qué vinilos vas a comprar? Escucha, en verdad estoy viendo todavía porque es segunda vez que vengo y hay mucha tentación. Entonces más o menos quiero husmear por los stands, saber qué hay mientras los entrevisto. Hay varias cositas que me llaman la atención. Yo me voy más por las ediciones de época. Esa es mi paja, las ediciones de época. Entonces, vamos a ver qué hay. ¿Cuántos vinilos ya tienes en tu colección? Ah, tengo unos 400, pero ya no compro activamente como compraba hace... 10 años, que he comprado un montón porque es una inversión. Entonces, tengo ahí, cada vez que encuentro uno así que yo mía, lo compro. Pero antes era un activo comprador, impulsivo, así, obsesivo. Así, sin control. O sea, más o menos. Entonces me siento ahí en mi sala y... ¿Alguno que has pensado, más o menos, que piensas encontrar por acá o algo por decir? Pucha, les tengo un feeling especial a un disco que se llama Slippery When Wet de Bon Jovi, que es un disco del año 86, 87, porque fue el primer... Y lo tengo, pero cada vez que lo veo, lo compro de nuevo, porque me gusta tenerlo en diferentes ediciones. Yo era un niño de 5 o 6 años, en los años 80, y tenía mi cassette de Bon Jovi, Slippery When Wet. Y para mí la música se escuchaba en cassette. Yo era un niño. Entonces, estaba con mi cassette desde aquí para allá y un día estoy en la casa de mi abuela, con mi cassette, ¿no?, en la mano para escucharlo. Y pasa mi tío, Rafael, que decimos Pegos, con una portada del Slippery When Wet, pero cuadrada, gigante, un vinilo, ¿no? Pasa así. Digo, ¿esa hueá qué es, hueón? Un disco de vinilo, me dice. Y yo tenía mi cassette, así dije a la mierda. Y esa fue la primera vez que... Entonces, siempre que lo veo, lo compro, por la hueva. Es impulsante. ¿Ah? Te reventó la cabeza, simplemente. O sea, como te digo, no tenía idea que existía un formato que no era cassette. Entonces, ver la portada gigante versus mi cassette chiquitito del V-Ray, fue como... Fuera de acá de casera, ¿y? ¿Cómo? Fuera de acá de casera. O sea, me comencé a interesar con otros formatos, ¿no? Nunca me voy a olvidar ese momento que pasó con un disco de vinilo. Como si estuviese pasando, puta, con un, no sé, con una bolsa o una mochila, ¿me entiendes? Pues nada, diviertete acá, porque se va a subir el tagadá y todo. ¿Ahí tagadá? Ahí está tu espalda. No, ni cagando, ¿no? Que lo vea bien. Ok, cuídate. Que lo vea chévere. Quiero ver qué hay, ¿no? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Lindo polo. Ah, gracias. Buenísimo. ¿Qué tagadá eres tú, polo? Soy tagadá M. M. Ah, gracias. ¿Cuándo me entrevistas para que chequeen mi colección de discos? Tengo un montón ahí. ¿De verdad? En serio, tengo más de 500 discos para que lo veas. ¿De verdad? Sí. Contactemos. Gracias. Ay, escúchame. De verdad, ¿no? Sí. Te agradezco mucho, ¿no? De la puta madre, gracias. Tenemos que borrar estos dos, ¿no? Buenas tardes, saludarte. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, tranquilo, ¿tú? Yo recuerdo de ti cuando recién empezabas. Hace mucho tiempo. En Barranco. Escúchame, cuéntame, muéstrame un vinilo, una rareza, algo que te encante a ti o que sea, represente el espíritu de la tienda, una joya. Escúchame, de frente, no lo has dudado y me ha mostrado este Aero Median, ¿por qué? Este es para solo coleccionista Aero Median. ¿Pero por qué has volteado y mirado directamente a él? Porque es un single bien raro, a pesar que es una edición japonesa. Con su hobby acá. Con el hobby intacto. Este es un tema que viene incluido, si no me equivoco, en el Power Slave. Es un single, o sea, viene en dos canciones, ¿no? No, viene en cinco canciones. La tienda se especializa, como debes saber, en discos japoneses. La tienda se especializa, como debes saber, en discos japoneses. ¿Cuál es tu opinión, como melómano, como, no sé? Es un poco sentimientos encontrados, porque por un lado tú quieres que tu disco suene impoluto, pero la canchita es parte de la vivencia de escuchar un vinilo. Entonces, al final te da gusto, o sea, es irremediable, pero no te entristece ni te molesta. Te da gusto porque es parte de la experiencia. Buena definición, Guadalupe. Buena puta madre. Aprovecha y lo que te ofrecí, llévate un disco del que tú elijas. ¿De verdad? En agradecimiento a lo que hiciste la pasada, que para mí fue excelente, genial. Ya regreso un rato para verlo, ¿ya? Sale. Buena puta madre. ¿Tu polo de qué es? Mi polo es de un diseño que hice el año pasado. ¿Tú lo diseñaste? Yo lo hice. No te creo. Sí, tengo una página también, por si quieres ver. ¿Pero de qué es? ¿De qué va? Es de un póster. Es de una cantante. Es de Lana. Lana del Rey. ¿Ella es de Lana del Rey? Sí, es de una película que hizo. ¿Cómo se te ocurrió hacer tu diseño? Yo diseño. ¿Polos o en general? Polos, posters, portadas japonesas, porque a mí me gustan demasiado su estética. ¿Cómo decidiste hacerte el polo? Tengo varios para vender, pero son stock muerto. ¿Cómo, cómo, cómo? Son stock muerto, no se venden mucho. No entiendo. Estos polos no se venden mucho. Ah, ¿pero tienes una cuenta de Instagram o algo? Claro, tengo una página de Instagram. Esta, fanmade.japanese.album.album. Muestra, 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 muestra. Tengo diferentes diseños. Ah, Fernanda. Fanmade.japanese.album. No, joder, joder, escúchame. Ya quiero entender lo... Yo lo decía cuando tenía 16 años. Bueno, pero déjame entender. ¿Cómo te llamas? Esteban. Acabo de entender lo que haces. ¿Ah? Acabo de entender lo que haces. ¿Lo grabaste? Fanmade.japanese.album. O sea, tú recreas portadas japonesas. ¿Haces portadas ficticias o qué? Ficticias. Como fan, como emulando portadas japonesas. Emulando portadas japonesas antiguas. ¿Qué es lo interesante de una portada, un póster japonés? ¿Por qué es tan rico? Usualmente el título del artista está en katakana, que es un tipo de escritura japonés basado en las palabras y nombres extranjeros. Usualmente se escribe con la misma pronunciación y aparte en el álbum hay información del álbum en japonés, que es lo que hace interesante, porque el mercado japonés se basa en eso. Queda acá un segundo, queda acá. ¿Qué llamabas? Esteban. Esteban, queda acá. Hola, ¿cómo estás? ¿Puedes prestarme cualquier vinilo con Obi para mostrarle a mi pata? Pues prestarme uno al toque, cualquiera. Acá estoy a medio metro tuyo. ¿Conoces los vinilos japoneses? Sí, por supuesto, los conozco. Acá está el Obi, que es un cinturón. ¿Qué es un Obi? Un Obi es el cinturón, supuestamente. Es un cinturón que viene fuera del vinilo. Viene con el tracklist. Bueno, en los CDs viene con el tracklist. Acá también está el nombre de la banda en Japón. en Japón junto con el título del álbum. Esto era antes. Actualmente se escribe el nombre. ¿Ya no es así? Esto es en vinilos. Y es un vinilo antiguo. ¿Y ahora cómo vienen los Obi? Los Obi vienen usualmente en CDs, como por ejemplo estos. Vienen con el nombre en Japón, en katakana. En Japón es como se pronuncia. En katakana y con la información del álbum en Japón, en vertical. Disculpa. Increíble, ¿todo bien? Acá está el tracklist. Te lo devuelvo. Creo que es experto el nombre, ¿no? No, 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 no. Eugenio. También importan CDs japoneses. ¿Tú apareces en un video de la habitación de James Spencer? Sí, pero no voy a aparecer en otro. Ya, ¿puedes aparecer de espaldas? ¿Tú apareces en un episodio tempranísimo de la habitación de James Spencer? Mi amiga Tatiana, por si acaso. Fuimos al bowling. Sí, me acuerdo. Hace miles de años. Hace 16 años. Sí, esa época yo paraba con mi cámara. ¿Te acuerdas? Yo paraba con mi cámara. Sí, claro. Y parábamos juntos también. A mí me encantaría parar con ti de nuevo, pero te votas. ¿Me qué? ¿Me voto? ¿Sabes cómo te votas? Yo no soy la famosa, ¿eh? ¿Qué te cae la fama? Yo te he escrito varias veces. ¿Sabes cómo te votas? Tus ocupaciones. Como agua sucia. Ya, escúchame. Sé totalmente sincera, de corazón. Cuando tú me veías, tú me veías, ah, su, qué paja. Tú me has visto huevear con mi cámara. Desde la universidad, toda la vida. Desde la universidad. Sí, claro. ¿Te acuerdas que paraba literalmente? Yo tengo videos tuyos. Siempre lo cuento, pero nadie lo cree. Si yo no quiero parar con mi cámara y lo grababa a todos ustedes. Y ustedes hablaban como si no hubiese cámara, ¿te acuerdas? Sí, porque ya no la veíamos. Como era parte siempre. Y eso, Tati, fue lo que cuando yo ya... Esto lo he contado mil veces en entrevistas, pero nunca como un protagonista. Cuando ya en mi casa y conectaba la cámara a la tele, era como, brother, esto es como una cámara semi-escondida, documental. Y eso me hizo hacer la habitación de Henry Spence. ¿Así nació entonces? De hecho, y no te estoy jodiendo, te lo juro por mi madre. Cada vez que cuento esa historia, me acuerdo de un video tuyo. ¿Cuál? ¿El bowling? ¿Otro? En mi oficina, en la universidad, tú estabas sentada en mi computadora y te estabas grabando. Y me contabas de tu vida personal como si no hubiese cámara. No, qué rato. No, grave. Ya, y cada día te derrisa. He contado, grabaste lo de hace un rato que hablé de Bon Jovi, ¿cierto? Que fue el primer disco que vi. El segundo que vi en mi vida fue este disco. Porque mi papá compró el equipo de sonido de la casa y le vino de regalo a este disco. No quiero... Hola, ¿qué puedo ver? ¿Este un segundito, por favor? Mi papá compró el equipo de sonido de la casa y le vino con lo mejor de Roberto Carlos. Nunca me voy a olvidar. Creo que lo tengo por ahí todavía. Lo caso, estoy volando. Muebles para vinilos. Y equipos de sonido. ¿Y equipos de sonido? No, muebles para los equipos. Voy a poner acá un segundo, por favor. Usted se especializa en vender muebles para vinilos. Diseño, diseño y hago muebles para equipos de sonido y para vinilos. hilos porque hay el tema de que la gente se compre los discos se compren los equipos pero no tiene un mueble que tengan las medidas y que puedan aguantar los discos pesan en cantidad no se creería que por los equipos ya ponlo en cualquier mesa no no están especialmente diseñados para que aguanten los equipos para que tienen algunas especificaciones como por ejemplo que vengan ventilados por ejemplo el amplificador tú lo pones acá pero el amplificador calienta y entonces es mejor que esté ventilado que de atrás esté libre hay otros componentes que necesitan estar más cerrados entonces se hace con esas especificaciones muebles para archivar vinilos también todos son para archivar vinilos todos tienen tamaños para vinilos desde cajitas pequeñas para los que más usamos o cuando recién empezamos hasta ya medios o hasta puede ser proyectos más grandes también porque hay personas que tienen cuando uno empieza a coleccionar 5 10 están ahí por una que son 50 ya es necesario cuando te das cuenta ya tienes pues si dices ya no conseguiendo no puedes no puedes estar borrando encima de otro necesitas ponerlo como debe ser mantenerlo como debe ser ya entonces nosotros cubrimos eso hacemos los muebles especialmente para eso sonora muebles también hacemos muebles personalizados por supuesto por supuesto que es lo que más hago porque siempre me sabes que tengo 1500 discos no sé cómo distribuirlos tengo mis equipos no sé cómo ponerlos porque ya los tengo así voy tomó las medidas hacemos un proyecto y sale el mueble especial para lo que quieren y en el también el espacio que necesitan porque hay diferentes espacios muchas gracias que lindo tú que pensabas en esa época de mí no sé éramos amigos no sabía lo que iba a pasar después con la habitación no tenía ni idea era raro quedarnos con la cámara todo el día pero bueno en esa época todos estudiamos audiovisual como que recién conocíamos las cámaras nos estábamos familiarizando con los equipos era como no sé medio natural un plazo que lindo que voy a escribir para parar ya me parece muy bien no me flore sí pero ahora puedes apartar tu cámara dale tío ¿cómo están? ¿qué tal? mira un toque un toque un toque solo por dejarte la mano en el aire nos acabamos de dejar la mano y mira tu cruz se me clavó en el meñique no todo bien es una es una vaina anecdótica tú irás porque porque tienes un anillo de cruz no me gusta me gusta es que si te das cuenta es un anillo que son compartidos o no compartidos o sea son dos dedos que una vez te has puesto a pensar que estos dos dedos realmente no o sea de uso no tienen uso pues te das cuenta porque si los pones acá como que te impide el movimiento no pero acá es como que porque un anillo de cruz no es es de mi hermano realmente simplemente simplemente me gustó el diseño una foto no sé si si de hecho a ver qué hacemos a ver no te puedes saludar todos tus vídeos muchas gracias por estar acá sorry por extraerme estaba su cruz me estaba clavando si no discúlpame bueno de repente baja esa frase ay genial retomando un 2 3 clap qué frase está incorrecta aún me estabas clavando tu cruz ah no 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 o sea yo lo decía por jesucristo qué frase está bien cosa del destino pues no creo que no se ha entendido el chiste pero todavía no 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 sí 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 pero mira me acabo de atacar a la casa me acabo de acabar tu cruz eso es una pendejada muchas gracias por todo habla está vendiendo con mi amigo el depredador el depredador el depredador en respeto o luz carlos mejor tú eres clásico récord bueno ya casi record somos casi récord estábata este muestra de un vinilo raro o inusual que tú consideres una joya todo lo que está en esa pared es joya tú miras que tienes para escoger me centras en la pared entera a ver a ver mira Dandy te vas a dar cuenta tú ya sabes de esto porque coleccionas no es cierto full época mira si quieres te puedes dar una vuelta y te vas a dar cuenta que ese es el único stand que tiene un 90% de ediciones de época va a ser la persona perfecta para contarnos vinilo época versus reedición cuéntanos cuál es la diferencia de qué se trata el sonido pero qué es qué cosa que es cuando me he dicho oye mira es un disco que cuando yo sé que te refieres porque yo entiendo pero me he dicho oye mira full época me has dicho yo entiendo ah full vinilo editado en la época pero cuéntame de qué va bueno va de que cuando recién salió la banda o salió el álbum se lanzó el vinilo en esa misma época y la reedición es ese disco se puede haber reeditado de un passmaster o de un cd o una doble reedición del cd entonces primero el sonido es diferente la memoria biblia del disco es diferente o sea en realidad todo es diferente no estás avanzando mucho voy a parafrasearte en la época por ejemplo de cualquier tú eres coleccionista de Soda Stereo si Soda Stereo no sé que el primer disco es 8.4 o 8.5 por ahí más o menos ya no me acuerdo exactamente pero en ese año se editó un vinilo de Soda Stereo que alguien fue comprar a la discotienda lo cogió y lo atesoró y después de repente lo vendió y ahora lo tienes tú o yo claro ese disco de época original del año en que se prensó tiene un sonido primero que todo distinto claro y un valor coleccionable distinto que una reedición que es algo que también está muy de moda y está bien que es que las disqueras actualmente por el boom de los vinilos han sacado están reeditando o sea yo no estoy para nada a favor de las redicciones yo tampoco yo tampoco estamos simplemente categorizando sino que en realidad lo que es claro los coleccionistas en sí lo que más buscan es los discos de época que ahora en el año en el que estamos es mucho más difícil de conseguir por supuesto o sea es más fácil irte a buscar una redicción pedirla o sea por internet a que buscar un disco de época no entonces el disco de Soda Stereo por ejemplo que estamos citando desde primero por ejemplo encuentras una revisión de época que de revisión que la han pensado este año por ejemplo que lo han fabricado este año claro si no es un disco doble te puede valer ciento y pico de soles no pero una época de Soda te puede estar de 300 a 350 para arriba y toda la pareja que está al fondo es full época tú dices que el 90% de todo lo que hay acá es full época sí está parte de tu colección también sí también parte de mi colección hay un hijo que te dé mucha pena deshacerte o ya todo antes sí pero ya no tanto antes que te da pena por ejemplo ¿qué disco decías? o sea los discos de Soda pero lo bueno es que le vendí casi todos mis discos de Soda a un coleccionista de Soda que los compró todos entonces eso era lo que yo quería o sea que se los lleve a alguien que en verdad los aprecie ¿no? porque venderlos disgregados me iba a doler un poco más disgregados o sea separados ¿no? me imagino que vendiste también a revendedores no o sea en este caso que te digo de Soda no fue un chico coleccionista y se los mande a Piura me los compro todos se los mande a Piura me compro toda la colección si voy a ir a ver la pared del fondo y ahorita regreso ¿verdad? tal la venta y ahí hay otro más pero esto no y este también está como irían por ahí pito mira mira CBS discos que luego se transformó en discos independientes creo no recuerdo algo discos hispanos discos hispanos ya este disco de René Hash por ejemplo Luis ¿cuánto está ahí? este es de 87 88 un disco así de hace mi matemática siempre mala 23 menos 88 yo tengo 41 años solo 81 menos 7 36 hace 36 años ¿cuánto cuesta? este disco en este estado 600 soles en este estado 600 que huevón ahora en este estado porque el disco está prácticamente impecable hay discos como verás acá está un poquito roído ya este puede estar 300 porque la cajita está un poquito dañada va bajando baja un precio ahora y si quieres perdón ya quieres y el bolsillo no da una revisión una revisión la revisión pues 140 hay para todos los bolsillos quiero que la gente entienda bien algo de acá este disco es de un chico o chica que en el año 88 fue a la tienda lo compró y lo escuchó por supuesto o sea es de la misma época es que y bueno Tabata ya lo comentaba la diferencia tal vez es el master original ahí graban el master y salía tal cual lo grabaron en ese momento acá no sabemos de donde ha salido el master puede ser un CD puede ser un CD puede ser una fuente digital entonces este es el master original y hablando de un disco de los 80's por ahí tengo disco de los 70's ¿cuál? lo mismo ¿no? no sé el primer disco de Invisible por ejemplo ¿puedo coger este de acá un segundo? que la río ya vas a ver lo mismo sacas uno y hay otro sacas uno y hay otro atrás claro es la reposición ya pero esa fue el primer esta fue la primera banda de rock peruando que escuché en mi vida ya a que pajas no de la puta madre y lo mismo ¿no? escúchame mira 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 ábrelo de nuevo por favor sácale un segundo pero está en perfectísimas condiciones ¿no? no esa es la idea ¿no? traerle a bueno en estas ferias pueden mostrar lo mas pito que existe ¿no? tenemos el frágil clásico la Kundum de Miquel González el de Luis Miguel este también es algo extraño saben que este disco no lo grabaron acá en Perú recién lo han reeditado este disco es edición española ah iba a decir venezolana hay una edición venezolana creo venezolana colombiana y esta es la edición española la diferencia en este caso es de que el español es la única que trae INSER podemos verlo un segundo si ahora detrás de la Kundum hay otro no hay otro Kundum ya en mi casa he dejado el otro ya se fueron las copias la man ya eh acá viene con el INSER cosa que en la colombiana o en la venezolana no viene viene con el INSER en el año 92 93 perdón que hermoso mira distribu... impre... editado... impreso en España por Indugraf Madrid editado y distribuido en España por Polygram Ibérica S.A. que increíble esto es una joya absoluta de rock peruano a Kundum Miki González está en Spotify tienen que escucharlo si no conocen su música es un personaje heroico del cine peruano es decir el rock peruano y en mucho más ritmo ¿no? que después fue evolucionando a temas electrónicos mezclando electrónico con andinos si este también por ejemplo te voy a mostrar otra de estas joyas este disco es de Charlie García es una edición peruana de la época lo interesante que hasta ahora nadie lo ha abierto selladito de época sellado escúchame me estás cagando la mitra ¿de dónde vas a conseguir eso acá? solo es classic record solo está sellado y nadie lo ha abierto nadie lo ha abierto nunca pero te cago la mitra de vuelta habría gente dime dime también de rock peruano que es de época también hay reedición ojo al piojo esto es una reedición por ejemplo ¿eso es Traffic Sound? si Traffic Sound pero igual mira como Laila ha sacado en disco de A2 y acá lo han sacado a Trifold ¿ves? otra huevada otra cosa es otra cosa te das cuenta de la diferencia pero hay pues para el que puede este está 130 y este ¿qué precio tiene Lucho? nadie está criticando que cada uno escuche vinilo como le provoque simplemente decimos que hay diferencia pero de hecho como nosotros hemos coleccionado sabemos que los coleccionistas buscan mucho los discos de época y son difíciles de conseguir yo tengo un amigo Philip Chujoy ¿dónde está el disco? ¿es el disco Chale García? ¿está abierto? ya está ahí está sellado o sea este lo ha comprado alguien en el año nunca lo ha abierto no sé 80 y algo acá está demoliendo y nunca lo ha abierto ya no lo quiero hay coleccionistas que comprarían este vinilo claro para no abrirlo y tú sabes que hacer si compraron dos compraron uno para escuchar y el otro selladito y listo ¿qué opinas de ese coleccionismo? ¿válido? o sea es válido es que si te gusta un disco o sea yo lo echo o sea compro uno para escuchar y el otro de backup por si acaso por si acaso listo o sea que el disco te asila un disco de backup y Philip Chujoy tiene esta frase graciosa que es cuando ya lo abres cuando abres algo y dices ya no es coleccionable ah bueno sí en la colección no sé ah ya me pasé de vuelta me voy ¿eh? chao no un gusto un gusto voy a escribirte para juntarnos ¿ya? ya hace tiempo quiero juntarnos contigo dale a ver habla un par de cositas dime primero que un una prima tuya el padre es mi primo Dante Olivera una prima tuya tuya Dante Olivera el padre es mi primo el padre es mi primo tu eres este roca chorado oye escucha hace un culo de años oye tu eres de la chorama a la gente de Rumitiana que viene de Cajamarca que es un sello desde los noventa Rumitiana es un sello cajamarquino que nace en el año noventa y cuatro y nos dedicamos básicamente a producir el material hecho en Cajamarca hemos editado los cassettes de ruido negro de caliches ruido negro es tu banda si caliches también pero podemos conversar un toque tu eres Willy de Roca Chorado Willy Jiménez tu eres de la choraba mayor si claro así te pone hace años yo escucho historias que provienen de ti que dice que tu y yo somos primos de alguna manera o cercanos eh bueno una prima tuya una prima mía como se llama mi primo no mi primo es Dante Olivera ya tiene una sola hija que es tu prima no recuerdo tu nombre en este momento estamos jodidos porque no no recuerdo alguna prima mía que su papá sea Dante Olivera no me recuerdo vamos a averiguar vamos a averiguar ya su madre es este argentina y su madre es hija de un famoso músico de orquesta y el hermano de ella de nena le dicen a la mamá es un músico que ha tocado con Cerati y ha tocado con el indio Solari pero nena y es tu tío nena si la ubico claro la madre de nena o sea tu prima es la madre de nena su madre es nena pero yo tengo otra tía que es nena que para bueno estamos haciendo mi árbol genealógico y nadie tiene nada nena vive en Pueblo Libre esa es mi otra tía nena ella ella su madre ella es la madre de tu prima ella es la madre de mi prima sí y su ex esposo su claro su ex esposo es Dante Olivera ¿cómo te metes ahí en el árbol? bueno es que Dante Olivera es mi primo ¿quién? o sea nadie tiene un p*** de esto va pero todo bien claro chévere no pero lo que pasa es que tu no te creo totalmente porque tu tío ha tocado con Cerati saxofonista tu tío mi tío ha tocado con Cerati claro con Cerati y con el Indio Solari o sea ningún músico ha tocado con Cerati y con el Indio Solari porque aparentemente ha habido una realidad soda escúchame redonditos mi prima cuya madre es nena que vive en Pueblo Libre ajá y mi prima cuyo padre es Dante Olivera sí es un músico que ha tocado con Cerati sí exacto Dante Olivera vendría a ser mi tío vendría a ser tu tío claro o sea mi tío ha tocado con Gustavo Cerati no no el hermano de nena la tía nena de Pueblo Libre es el que ha tocado con Cerati ah el hermano de nena claro el hermano es argentino igual que ella ¿cómo se llama el hermano? no recuerdo el nombre pero es que ahí hay huecos te envío los datos te envío los datos voy a averiguar en ese momento que loco mira al fondo se escucha Cerati mientras hablábamos de mi escúchame yo soy igual de impresionado que tú por la historia familiar que acaba de revelarse frente a la cámara ¿tú crees que sea cierto? o te suena media descabellada? sueno descabellado pero tan descabellado que parece cierto tan descabellado que puede ser cierto lo que pasa es que suena esa historia suena descabellada porque cuando le pregunto un nombre no se como se llama entonces hay como que pequeños huecos en la historia sí, sí, pero digo si lo veo que sería escabellado estamos en el grito pero el de la música ¿cómo estás? hola ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿nunca nos hemos encontrado? o sí, sí creo que una vez sí un parlo no, en la tienda pero en la feria no han estado en Malafez ¿qué tal? ¿cómo vas? bien, bien, en la casa Eugenia Alcondo Camila desde que nos hemos visto en Camaná que ha sido hace más o menos hace un año porque yo he llegado hace un año ¿a qué ciudades del país ha llegado tu gira? la gira interminable de grito me falta a grandes rasgos ¿sabes? me falta a Bancai si alguien conoce de Bancai para ir a Bancai ya tengo toda la ciudad ¿dónde has estado? a ver, me vengo ahorita a Trapoto, Rioja, Chosapoya, Jajamarca y Moyobamba ahorita pero generalmente al mes estoy solamente una semana en Lima y de ahí sigo viajando ¿no? ¿cómo es tu huevado? o sea, cargas tus bolsas, tus paquetes tus polos, todo tu mercadería y te vas a una ciudad habiendo agendado algo con alguien buscas un local, caes donde sea por lo generalmente busco ferias no necesariamente musicales porque en muchas ciudades no hay una feria musical pero una feria cualquier tipo de feria cualquier tipo de espacio que me permita logisticamente tener una mesa y un espacio bajo esas circunstancias hago publicidad por mis redes que voy a estar en ciudad pauteo en Facebook para que vaya la gente que dice rock y todo y voy en el caso de que no haya ferias si me agencia un espacio ¿no? por ejemplo Chichapoyas estoy en un corredor de un chico de puta madre que me pasa a su casa en la puerta de la avenida Amazonas que es como el girón de la unión de Chichapoyas ¿no? entonces ahí voy Super Roots claro Super Roots o si no alquilo un espacio o tiendas amigas que me prestan el espacio por ese día para hacer un showroom yo solamente ¿y tú asumes o sabes que hay gente que está interesada? o sea ¿asumes que cuando quedas en una ciudad va a haber gente interesada o es a la de Dios? no, no necesariamente porque hay nuevas ciudades como digo tipo Chichapoyas que fui un principio el año pasado que bueno no lo conocía ¿no? pero ya el chico me había ofrecido entonces fui porque era parte de la ruta y la idea del grito es llegar a lugares que no hay que nunca he ido ¿no? o sea porque fácil sería no sé ir siempre a Arequipa a ciudades Trujillo que uno tiene movida fuerte y la idea es mover a lugares diferentes ¿no? obviamente hay ciudades que me van mucho mejor que con otras pero la idea es como que no, a poner tu banderita ¿no? entonces al siguiente año yo tengo otro nuevo público ¿no? ¿me puedes decir algo del corazón? admiro mucho lo que haces y quisiera piratearlo para mi stand-up o sea ir claro evidentemente hay ciudades que van mejor que otras claro claro pero bajas estar ahí claro o sea poco a poco ¿no? con Chabelos viajé a cuatro ciudades claro si ve lo que me hiciste no no pero en 2018 ah ya este era Tacna, Trujillo y fui a hacer mi stand-up y todas las ciudades tenían 80, 100 personas claro y en Hilo tuve 10 personas claro pero de p*** ¿me entienden? claro 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 es genial o sea claro claro en el caso de la tienda sacamos polos edición limitada cada su tiempo ¿no? cada cuatro meses cambiamos un logo fuera del logo principal que es el Grito cambiamos este el arte gráfico de las de esas otras ideas tratar de interpretar diferentes tipos de de ver el rojo en el Perú ¿no? ¿y ese fue lo que me decías? claro ese fue lo que te decía para dártelo vamos a sacar otro polo que lo sacó lo de escoria el de leucemia también que ya va a ser unos meses ¿no? si quieres este polo si claro justo lo tengo ahí así que este lo haces oh no oh eso es parche huevón oh huevón escucha eso es un parche es un parche bordado es un parche para la espalda no de narco para mi casaca huevón me lo quiero... ¿cuánto esta? está 2 a soles huevón voy a llevarme ese parche y el polo talla M puede ser si viven debajo de una roca y no conocen el grito como lo encuentran en Instagram buscanos en Instagram como el grito tienda en Facebook como el grito perú y en diferentes redes como el grito espérame dos minutos voy a checar una jugada un gusto queriendo tu pelo gracias, lo corté gracias por ver el video gracias por ver el video